Hola Patricio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andas viejo? ¿Cómo estás? Buen día. Bueno, ¿tienen previo al encuentro con sus pares algún dato de lo que van a tratar? Ahí recién el concejal oficialista dio algunos detalles, pero no demasiados. No, porque esconden bajo siete llaves los expedientes. Desde que tomó estado parlamentario el miércoles pasado a hoy, todavía no nos brindaron ninguna copia. Estamos acá esperando el inicio de la reunión de comisión de transporte, justamente. Y todas estas definiciones que recién escuchábamos que daba de él y se olvida de que tienen las mayorías cuando habla de que se frenaba el aumento del boleto cuando se necesitaba. Pero bueno, ahora que la empresa es municipal, tienen otra empatía. y veremos de qué se trae esta fórmula polinómica del incremento automático del boleto, qué papeles traen supuestamente sobre la compra. Y por último, saber la rescisión, qué documental la respalda para que no termine siendo un juicio millonario que pague en contribución entre los vecinos. Bien. ¿Y ustedes qué posición van a tomar al respecto? La responsabilidad de sentarnos a trabajar sobre la documental que presenten. Obviamente que nos interesa que esto empiece a traccionar, que el vecino tenga un servicio de transporte. De lo que he visto hasta el momento, Patricio, ¿qué opinión tenés del servicio? He visto la gente curiosa en todos los medios, en las paradas, preguntando, adaptándose al cambio de número de líneas a letras. Muchas dudas sobre el esquema de transbordo. Y obviamente que el atraso salarial, si bien estuvo el impacto del bono, tendrá mucho que ver si la gente puede pagar este boleto de 1.100, que es lo que escuchamos, porque tampoco tenemos definiciones sobre eso. Escuchamos que estaría rondando los 1.100, más el transbordo, porque las líneas son más directas, así que entendemos que se va a usar bastante el sistema. Expectante a eso, Diego. La verdad que tienen tan pocas definiciones, tan poco transparentes, está el esquema este, que no tenemos mucho más que lo que trasciende a través de lo que ustedes, como prensa, también van sacando. ¿Qué opinás de este concepto, de no solo la fórmula para determinar los aumentos, sino que no tenga ya que pasar por el Consejo Deliberante la aprobación de los aumentos de tarifa, sino que los pueda aplicar la municipalidad con esa fórmula? Sí, la fórmula la desconocemos, todavía no nos dieron acceso al expediente a ninguno de los concejales de oposición. Respecto a que se haga de esa manera, sin pasar por el Consejo, es otra facultad extraordinaria que está pidiendo el Intendente, con lo cual nuevamente pasan por alto las funciones de contralor que tiene un sistema republicano, un Consejo Deliberante. Me parece delicado, de hecho, te cito cosas que hacen, por ejemplo, yo había presentado en marzo el pedido de informe del nuevo edificio del Consejo Deliberante, y Martino me dijo que sí, que iba a estar a disposición, que están con un tema, que están con otro, pero en definitiva no tuve acceso a ese expediente. También en marzo había pedido cuál iba a ser el destino del viejo edificio del Consejo Deliberante, de su mobiliario, y qué costos, mientras tanto, íbamos a estar asumiendo para sostenerlo así cerrado. Y sin ninguna respuesta apareció desde el oficialismo, la sesión pasada, esta sesión del inmueble al Ejecutivo, y a espaldas nuestras, ayer hicieron la entrega al Intendente, con lo cual... ¿Pero ustedes no aprobaron la sesión al Ejecutivo? Sí, sí, fue aprobada. Y bueno... A espaldas de ellos hicieron la reunión con Joffrey para entregarle la llave y el... Nosotros somos los concejales, viene después de tantas veces que lo que hicimos citar al Intendente a nuestra casa, y Martino no es capaz de comunicarnos. Pará, a ver, la semana pasada ¿No aprobaron la sesión al Consejo, al Intendente, al municipio del edificio? Sí, fue aprobada. Bueno, y... ¿Cuál es la objeción? Sin ningún tipo de inventario, de detalle, nada. Pero estaba aprobada. No es... No es... A ver, quiero entender esto. Ustedes le aprobaron la sesión, ¿sí? Y lo que hizo Adil Martino es aplicar la... Lo autorizado. ¿Qué es lo que a ustedes no les cierra? Que también es una falta de respeto. Somos dos de los concejales. Sí. Que si va a venir el Intendente a nuestra casa, que se tomen la particularidad de... Ni siquiera el protocolo cumplir con las formas de comunicarnos a todos. Somos dos de los concejales. No se pueden manejar como si fuera un kiosco. Bien. Es una cuestión de formas, me decís vos, básicamente. También de formas. También de formas. Pero ya venimos teniendo situaciones autoritarias que son muchos de los conflictos que trascienden, otros no trascienden. Por ejemplo, no se presenta la... Y no se presenta la documental de los gastos del... ¿Cuánto nos salió este edificio? Todavía no sabe el contribuyente. El edificio nuevo. Nunca me respondió los 37 millones que salieron también de las arcas que maneja Adil Martino a discreción del Consejo de Liderantes. En su momento para completar el aguinaldo delgado a Crucero. ¿De qué partida salió? Tampoco tuve respuesta a eso. Ahora aparentemente trasciende que durante tres meses con fondos del Consejo de Liderantes que Di Martino maneja a discreción se estaría subsidiando esta empresa de transporte por al principio tres meses. Tres meses. Y nosotros no tenemos acceso a ninguna de esas partidas, Diego. Y esa es plata de los contribuyentes. Y te pregunto, ante esta situación ¿han iniciado alguna demanda judicial contra Di Martino por este proceder? Estamos estudiando hacerla. La verdad que nos queda ir a la justicia y al Tribunal de Cuentas ya que parece que acá adentro por lo menos desde que yo me sumé al Consejo de Liberantes las cosas no son nada transparentes y ellos siguen atropellando y escondiendo el cheque que lo firma bajo la mesa. Bien. Patricio, gracias por hablar con Radio 1. Gracias, Patricio. Gracias, Aboyo. Hasta luego. Ahí está. Bueno, Patricio Evans con su mirada y su posición en torno a toda esta situación. ¿Qué decís? A ver, lo que hicieron, lo que protestaba Patricio Evans es que está bien, todos aprobaron la sesión del viejo edificio, pero la entrega de las llaves y del documento de la ordenanza se hizo solo reuniéndose con funcionarios municipales y los concejales y justicialistas, no los de la oposición. ¿Qué dice Patricio Evans? Tanto tiempo pedimos la presencia del intendente en el consejo para plantearle las cuestiones que tenemos que plantearle sobre el transporte, entonces, cuando viene el intendente, calladitos la boca, no avisan a la oposición y demás. Eso era lo que estaba quejándose independientemente de haber aprobado digamos la sesión del...